Vamos a empezar, por favor. Bueno, vamos a empezar a todos en la Universidad Católica. Hay transformadas que se llama la Ciencia del Desarrollo de los Últimos Antiguos. Como veis, esta formada está organizada por dos instituciones de fondo. Por un lado, la Universidad Católica Argentina, y por el otro, la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. Yo quería explicar brevemente qué se va a tratar de esta formada y cuál es el espíritu de la vida. ¿Qué es la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica? La segunda inclusión que está a cargo de transformadas es una asociación científica sin fines de lucro que se dedica a la promoción de la psicología y la ciencia, especialmente en temáticas de relevancia social. Se emisionó en el año 2005 y hoy está compuesta por estudiantes y profesionales de la psicología y de las africanas. Y tiene una sede física en la ciudad de Buenos Aires, también en la ciudad de Córdoba, y viene a representantes en distintas provincias y en países de Latinoamérica. ¿Cuál es la filosofía de esta asociación? Es pensar en la psicología de cuatro líneas diferentes. Como una ciencia, una práctica salud génica, como una profesión científica y como un bien público. Se realizan diferentes acciones y cada una necesita. Por ejemplo, se edita una revista científica que está utilizada en un espacio de datos. Se promueven una serie de recursos para jóvenes investigadores. Después se promueve la práctica de la psicología basada en evidencia. Nosotros hablamos de la profesión científica. También la promoción de la salud en las redes clínicas, no solamente, digamos, en realidad tan patológica. Y este último conjunto tiene el bien público, desde que hoy nos pregunen aquí, ¿qué es lo que debe tratar de decir que no? Tiene dos gran farinas. Por un lado, es el contacto hacia políticas públicas. Primero, lo que se llama investigación estratégica. Esto implica el desarrollo de, digamos, de síntesis, de guía de información técnica que están vinculadas a funcionarios públicos, sirvan a modo de orientación a la hora de implementar una política pública. Y por otro lado, juntarnos al área de prensa, donde hace como un nexo entre los medios de comunicación y profesionales de los carteles tribunales para evitar, digamos, información cuando vamos a ver si se lo requiere. Y hay un punto muy importante que es la divulgación a la comunidad, etc. De divulgar conocimientos científicos relevantes a la sociedad, más tarde en unas jornadas que se llaman La ciencia llega a la comunidad, que es la que hoy vamos a presentar. Son jornadas de divulgación gratuitas y abiertas a la comunidad sobre temas de relevancia social. Se hacen en universidades, en instituciones académicas. Y estas jornadas son filmadas y luego se suben a un portal web que es cienciapublica.com, donde allí van a encontrar eventos pasados, resumen de cada presentación. En cada una de estas jornadas se invita a profesionales de la psicología, pero también de otras disciplinas, que se han estudiado en matemáticas. Así se han hecho en diferentes lugares del país, como Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, y recientemente en San Luis, jornadas que han tenido diferentes temas. Por ejemplo, la salud de la mente, ambiente, trabajo de estar, neurociencias. En la búsqueda de Buenos Aires se hizo una jornada que se tituló La ciencia de la tecnología de la tecnología de la tecnología. En la última sesión en San Luis, que se llamaba La ciencia responde dentro del laboratorio de la calle. Así fue que cuando nos proponen una fiesta en dos a hacer esta jornada, entonces el miembro de esta asociación, también docente de la universidad, nos ocurrió la temática de desarrollo infantil de Prámen. ¿Por qué? Porque existen docentes investigadores en esta casa de estudios que se dedican a la línea de cirugía perinatal. Entonces, como también están en contacto los profesionales del hospital infantil, Humberto Noti, es una red de trabajo, pensamos en un programa, y este fue el programa final que podamos ir presentando a cada uno de los psicólogos. Pero quienes nos van a acompañar hoy son docentes de la Universidad Católica, profesionales del hospital Humberto Noti, y investigadores de Juan Sol. Entonces, para cerrar esta re-instrucción, lo único que queríamos analizar es con los agradecimientos a todas las personas que hicieron lo posible que esto no se llevara a cabo. En primer lugar, se tiene Blanito, que es el presidente de la Asociación para la Avancia de la Ciencia Psicológica, que confió en que podíamos llevar adelante este evento en Mendoza, y a los coordinadores del Departamento de Tare Público, Fernando Polanco y Sofía Dorano. Después, le agradecer especialmente al programa de investigación en psicología de la UCA, que fueron los que se encargaron de planificar esta jornada, desarrollar, digamos, una guía temática, armar la red de expositores, y especialmente a la doctora María Norecilla, que dio este programa, y a la magistra Cristina Moreno, que se encargó de toda la planificación operativa de la jornada. Y después a los temas profesionales, a los temas profesionales de Andrés Cabrillo, del Hospital Norecilla, Cristina Gatina, Marisa Moyano, Cristina Cabrera, que también sin ninguna, sin peinada a cambio, dieron su sí incondicional. Y por último, agradecer a todos ellos, que son todos nuestros discos, que de alguna forma despertaron en nosotros el interés, por ejemplo, lo que ocurre en esa franqueta, o en muchos casos también lo va a presentar. Así que, así cual, sin más teatro, vamos por inicio de la jornada, y esperamos que la disfrute. Gracias.